Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Este domingo llegó a su fin el evento de gastronomía y vino Morel en Boca Entre la oferta culinaria destacaron los platillos elaborados a base de insectos comestibles que presentó el negocio Bichos Delicius, fuente natural de proteína Los productos los manejamos más o menos hace aproximadamente unos 5 o 6 años Formalmente iniciamos hace medio año en un pequeño local y tenemos ahorita productos, básicamente son de chapulín Detalló que el producto se consigue en los alrededores de Morelia beneficiando de esta manera en la economía de los pobladores de las zonas rurales a quienes se les ha enseñado cómo capturarlos Tenemos por ejemplo la botana de chapulín, tenemos sal de chapulín, chapulín deshidratado y algunos productos también en dulce, caramelizado ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Bueno pues que tiene mucha proteína No se degrada tanto la proteína por ejemplo de un 60 y... entre 60 y 70% que tiene en comparación con el pescado por ejemplo Aunque aceptó en Michoacán valento el consumo de insectos el mercado ha ido creciendo de manera paulatina Dijo se deben voltear los ojos a este alimento que según sus palabras será el alimento del futuro Los bichos pueden ser y son la comida del futuro ¿Por qué? Porque ahora tenemos que decidir entre en un espacio o poner una casa, o poner un cultivo, o poner animales para poder comer Si a ti te preguntan oye sabes que vas a tener únicamente un espacio que vas a poner tu casa, o vas a poner tu cultivo para poder comer o vas a poner tu ganado para poder también comer La empresaría ofertó distintos productos para que se degustaran de una mejor manera y llegaran al paladar más exigente Botana de chapulín que es al mojo de ajo Está en 17 pesos Está el totopo de chapulín que es como un totopo normal pero con un pequeño sabor al chapulín muy ligero Este está en 25 pesos Tenemos también el chapulín deshidratado Señaló la gente se debe de animar a probar los insectos ya que además de ser deliciosos son una fuente natural de proteína Para Quasar TV, Felipe Bárcenas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!